La escultura de la Minerva, símbolo e imagen de la ciudad, que data de 1957, se desmontará de la tradicional glorieta a principios del mes de julio, para someterla a un proceso de restauración debido a que presenta fisuras, oxidación y grietas en su base y su estructura. El proceso de restauración al que será sometida la escultura podría durar hasta cuatro meses y se espera que dé lista para la edición 2016 del Maratón de Guadalajara en noviembre. El monto de inversión en el proceso de restauración será de 8 millones de pesos. El motivo para moverla de lugar para su reparación se fundamentó en que por debajo de la glorieta corre el túnel vehicular de López Mateos y el peso del monumento fuera de su base, así como el de la maquinaria para hacer el movimiento y repararla, podría colapsar la infraestructura poniendo en riesgo la integridad física de quienes trabajarán en el proyecto de restauración. Ricardo Agras Orozco está con nosotros, director de proyectos de espacios públicos del Ayuntamiento de Guadalajara. Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo para todo su auditorio. ¿Qué le van a hacer a esta mujer? Pues resulta que en ocasión que se hizo reparación a la fuente por ahí de diciembre, que se cambiaron los tubos, se arreglaron las bombas, notamos unas fisuras en la piel, en la cobertura de la Minerva y entonces junto con un grupo de directores del Ayuntamiento atendimos el tema y se mandó a hacer un estudio que duró cerca de tres meses. Consultamos a la Secretaría de Cultura, consultamos a la Escuela de Conservación y nos recomendaron a Carla Jauregui, una restauradora tapatía que tiene altas credenciales como la persona indicada para hacer sus estudios. Durante varios meses estuvo haciendo todas las investigaciones y lo que resulta es que estas fisuras que presenta el exterior son el resultado de la oxidación, de hecho técnicamente se llama proceso galvánico, de la estructura interior. La estructura interior de la Minerva es de acero, se ha oxidado, se ha deteriorado y se está fragmentando y podría eventualmente tener un riesgo de colapso. Como no hay manera de ingresar a la escultura por dentro, la única alternativa que existe es desmontarla para reparar la estructura interna. No me imagino la estructura interna, quisiera verlo. ¿Es completamente sólido, rellenado esta figura con este metal o son estructuras como huesos? Sí, como huesos. La Minerva es una estructura de bronce hueca y en su interior para que no se deforme con los cambios de temperatura tiene una estructura metálica que es la que hace el soporte, que es la que en realidad está dañada y por lo que está presentando fisuras al exterior. Como algunos andamios. Como un andamio interno. Yo me quiero imaginar que hay dentro. Es una manera correcta de imaginarlo. Ahora, ese es el siguiente problema, porque en realidad no tenemos noticias a ciencia cierta que sucede en el interior. Fue instalada en 1957, el escultor fue Joaquín Arias, el arquitecto que hizo el proyecto fue Julio de la Peña, nuestra Minerva está a punto de cumplir 60 años el próximo año y precisamente esa incertidumbre de cómo está el interior y cómo está la base que la soporta es la que nos hace que tengamos muchas especulaciones respecto al proyecto. En el estudio que presenta Carla, nos fuimos encontrando con más problemas cada vez. Al desmontar la escultura, que hay que hacerlo para poder acceder al interior, en principio pensábamos que se bajara a la fuente y que ahí se hicieran las reparaciones, pero los expertos en estructuras que acompañan al equipo de Carla nos informaron, abajo está el túnel vehicular y la Minerva está soportada en una isla, por llamarlo así, si ustedes recuerdan, hay que hacerle un rodeo y entonces someterle peso a la fuente o a esa isla de tierra que está contenida por pilotes, tendría un riesgo estructural para el túnel. Eso nos llevó a pensar que hay que quitarla de ese lugar y repararla en otro sitio, para no poner en riesgo el túnel. Estuvimos buscando la mejor alternativa y gracias a las gestiones que se hicieron con el DIF y a la generosidad del DIF, nos permitieron que se lleve la Minerva al Centro de la Amistad Internacional donde se montará un taller provisional donde será reparada la Minerva. Ahora, para poderla llevar ahí, hay que protegerla, hay que embalarla. Entonces, se hace un andamiaje, se hace un embalaje, una caja para que no se lastimen el camino y se desmonta en el Centro de la Amistad Internacional donde se repara. El otro problema que se nos puede presentar es que al desmontarla de su base, podríamos encontrar que la base, como fue construida en 1957, el acero de la estructura de concreto que la soporta, tiene una resistencia de aquella época que es menor y que no cumpliría la normativa actual. Se hará un estudio de cómo está esa estructura y si presentara también un daño estructural, habría que demoler también la base y volverla a reconstruir desde su cimentación para volverla a poner encima en una nueva base. Vendría de regreso la Minerva y se volvería a montar. ¿Qué le parece si vamos a una pausa breve? Y vemos también la parte de fuera, porque si ya se va a hacer esta rehabilitación en la interna, pues yo creo que también una cirugía no le caería nada mal después de tantos años. La pausa y regresamos. Platicando con el director de proyectos de espacios públicos, Ricardo Agras, lo de adentro, muy bien, me queda claro que hay que revisar, no sabemos, no sabemos exactamente a ciencia cierta, toda la estructura interna, cómo se encuentra la base, esa no funciona. Puede ser, yo estuve en la Minerva cuando se hizo esta revisión y la placa de acero que soporta toda la estructura, que es una placa como de 3, 4 pulgadas, una pieza de muy buen calibre, uno la toma y por tecatas, al apretarla se rompen pedazos. Eso hace creer que todo el estudio que nos presentó Carla está muy bien fundamentado, está muy bien hecho. Se oxidó el interior, para usar un término coloquial, es como si le hubiera dado osteoporosis y entonces la estructura está en riesgo y eso es lo que hay que reparar. Y también se tendrán que reparar las fisuras y darle su aspecto cosmético para que llegue a su cumpleaños 60 como nueva. En la parte exterior que yo platicé hace un momento, es que con esta intervención pudiera golpearse, que es algo obviamente que ustedes van a prever que no suceda, podrá desquebrajarse en alguna parte, ¿pudiera correr el riesgo de algún deterioro? No, el equipo que encabeza Carla es un equipo muy complejo donde hay especialistas de todos los ramos y uno de ellos es el embalaje. Antes de desmontarla se le hará una jaula y se le hará una protección que evitaría que cualquiera de estos incidentes pudiera suceder en el traslado e incluso en los principios de los trabajos. Una vez que haya acceso a la base interior, podemos medir con precisión de qué magnitud es el daño en la estructura y entonces proceder en consecuencia a lo que ya tengamos certeza. ¿Por qué hacerlo ahora? Porque no tenemos una idea clara de qué tan grave puede ser. ¿Pudiera venirse abajo? Pudiera que pasen dos años y no suceda nada o pudiera que mañana se desquebraran dos partes y entonces eso sería una tragedia para la ciudad. Definitivamente. Así que hay que hacerlo a la brevedad, solo para prevenir algo que no tenemos certeza de cómo está el interior. ¿De figuras como estas en la ciudad de Guadalajara hay más que requieran de la revisión? Nos encargó el alcalde que a raíz de este evento revisáramos los monumentos urbanos, arquitectónicas, las esculturas y algunas piezas muy especiales y se entró en un programa donde están en revisión varias piezas, lo presentamos ayer. De entrada ya tenemos instrucciones específicas también del arquitecto Fernando González Gortázar para reparar la puerta del Jardín Alcalde del Parque Amarillo, le dicen, y las esculturas, el monumento escultórico que hay afuera del Parque González Gallo que requieren labores de mantenimiento importante y pidió al alcalde que hiciéramos una revisión de todas las esculturas y tenemos más de una decena de piezas que hay que revisar precisamente para evitar esto que sucedió con la Minerva, que por falta de diagnóstico o de mantenimiento se pudiera poner en riesgo algún símbolo de la ciudad. Así que el ejemplo es la Minerva y es un gran, gran ejemplo. ¿De qué material está hecho por fuera? La pieza de la Minerva es de bronce al exterior con una estructura de metal al interior, mide 8 metros de altura y pesa 18 toneladas. ¿Este bronce vendría también a darle una manita? Sí, el bronce tiene al final un tratamiento, todas las esculturas lo tienen, una pátina a partir de procesos químicos que la protegen del intemperie y sería el momento de, una vez reparadas las fisuras, volverle a restaurar este recubrimiento para que siga protegida el intemperie. ¿Para noviembre la tendremos nuevamente ahí? Sí, ese es el desafío del equipo que trabajará en ello. En noviembre se da el Maratón de Guadalajara y sería triste que el Maratón emblemático de Guadalajara arrancara en la Minerva sin la Minerva, entonces la intención es que esté lista de regreso en noviembre. ¿Qué dice la restauradora? La restauradora está nerviosa, pero está comprometida con el trabajo y confiemos en que todo saldrá. ¿El recurso que se va a destinar para la Minerva cuánto es? Bueno, eso también ha generado mucha polémica, el escenario que ella nos planteó es el peor escenario, se planteó un escenario que pudiera llegar a costar en el peor de los casos hasta 8 millones de pesos, pero eso no lo sabremos hasta que no se desmonte y veamos las condiciones internas y la situación de la base. ¿Proceso transparente? Proceso transparente, se pretende hacer incluso una página de internet que el ciudadano pueda acceder y esté revisando y conociendo los procesos de restauración y que estén conociendo los gastos que se están efectuando para evitar cualquier tipo de suspicacias. Una cirugía mayor, en la que todos podremos estar atrás de un cristal viendo lo que se está haciendo a través de esta página de internet, nos da mucho gusto, de verdad, porque es un símbolo para toda nuestra ciudad, no Guadalajara, es un símbolo para la zona metropolitana de Guadalajara, era la entrada hace muchos años para nuestra ciudad y sigue siendo por ahí la confluencia entre municipios. Así que, Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y un saludo a su auditorio. Y estaremos ahí viendo este proceso. Mayra Carrillo, hay más.